Este es un ejemplo de que nuestras acciones en tierra tienen repercusiones también en los océanos. Y vamos a pasar a otra historia que me enorgullece personalmente mucho. Como parte de los esfuerzos de la campaña del mes de la herencia hispana, Telemundo también está muy enorgullecido de presentar los resultados de una encuesta nacional enfocada en uno de los segmentos más influyentes en nuestra comunidad, que son las mujeres imparables. El estudio, el pulso de las latinas, fue realizado en conjunto con las organizaciones Hope y Latino Victory Foundation y captura de manera concluyente el pulso de las latinas como campeonas del cambio. Ve usted, entre los hallazgos de este estudio, encontramos que con la fuerza de 31 millones de voces, ellas están reclamando acción y tomando pasos concretos para construir un futuro más equitativo para todos nosotros. El 60% de madres latinas se consideran las jefas de sus hogares y lideran las decisiones grandes de compra. Pero no solo están consumiendo, también están invirtiendo en su futuro. Por ejemplo, están comprando casas, abriendo cuentas de ahorro y de inversión. Y su influencia impacta en todos los sectores, incluidas las elecciones. El 63% de ellas están registradas para votar, más de la mitad votaron en las elecciones de este 2020. Y también vale recalcar que nuestras mujeres imparables están más orgullosas que nunca de sus raíces. Cerca del 80% ven como ventaja el ser bilingüe, hablar inglés y español, y creen que es importante mantener viva nuestra herencia cultural. Y se puede ver el estudio completo de Pulso Latinas, líderes del cambio 2021, en telemundo.com diagonal pulso latinas. Lo invito a que lo vea porque está muy interesante.